Loco respondido para los dos Porque estaba ciego y lo acabo por ella Para él era una estrella No era tan feliz de encontrar Ella le acababa todo con su pasión Pero ella no, no se daba cuenta de su obsesión Todas las pequeñas se les venía Me daba un lado si no venía No hay ganas de las suegras ni de él Si fuera mi amor, que amor no, estás acá Si fuera el niño, que me vea la esquina Se le pasa, se le da la esquina Que me ha quedado con su profesión Se enamoraba y le sonreía una vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!